La depresión en este momento es un problema grande, los muchachos se ven tristes, se ven malhumorados, algunos dejan de comer, tienen trastornos de sueño, varias cosas que nos dicen esto no está dentro de lo normal. Cuando eso ocurra, papás, tenemos que acudir al sector salud inmediatamente, ir por medicina general, ir por urgencias, solicitar ayuda. Si el colegio les puede ayudar, nosotros no somos terapeutas, los orientadores, pero sí podemos hacer esa remisión, ese enganche para que los muchachos, en este caso los estudiantes, sean atendidos.